La resolución que entregamos el día de hoy, después de casi 11 años que ustedes han esperado tener la habilitación urbana para tener sus títulos, podemos decir hoy día juntos que este espacio ya no es un pasaje, ya no es un asentamiento humano, ya no es una zona deprimida, pero es la urbanización y eso es un logro que ustedes han conseguido después de 11 años de luchar intensamente para formalizar sus propiedades. Yo quiero aprovechar la posibilidad de entregarle en este momento a la señora Carmen Guapaya y al señor Feliciano Guapaya la habilitación urbana por la cual ustedes van a sacar su título de propiedad en el más corto plazo después de 11 años. Y gracias al señor alcalde que también es de esta zona, ha vivido en esta zona, nos apoya. Otros alcaldes hemos tenido que no nos han apoyado, pero gracias a este señor alcalde, señor Roberto Gómez Baca, pues sí tenemos ese apoyo y es un apoyo muy grande que a veces nos sorprende. ¡Gracias!